e y qué pasa destripadores bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo estamos un día más sentir dos estamos haciendo como sabéis la gira de hoy vamos a ir a marruecos vamos a inaugurar esta localización vamos a hacer esta prueba de rally a ver qué tal se nos da y no sé si hacerlo con el mismo coche o cambiar aprovechando que tenemos algo de dinero sabéis que estamos con el subaru empresa sti el grupo l pero bueno tenemos algo de dinerillo 292 mil puntos y no sé si coger este nissan el 350 z parece que va bien de velocidad punta y de aceleración o quizá el el colín más ra este el r4 estoy dudando entre cualquiera entre estos dos el bmv z4 mcp bueno tampoco está mal en aceleración creo que ando un poco más corto y bueno este es el segundo subaru el otro subaru vrx así que no sé muy bien qué hacer vamos a volver a comparar pero yo creo que me voy a quedar con él con el otro con el nissan yo creo a ver qué tal funciona no sé si a bueno el paquete de rally va aparte son mil puntos más 135 mil más mil pero que voy a quedar este el 350 zeta yo creo que sí venga vamos a comprarlo confirmamos ya está imagino que entrará no si con el paquete de rally vale bueno vamos a ver qué diseño extrae este mola o clic y el sarra que es como verde voy a quedar con el primero este morado de lunares me gusta así y a ver qué clase le ponemos el otro día desbloqueamos un paz de los claxon reales así que no se voy a coger este mismo pero misterioso si voy a coger este y poco más porque el resto no tenemos nada nuevo seguimos por la calavera vamos a volver a seleccionar en el que tenemos que haberla seleccionado para todos los coches y así la tenemos siempre activa pero bueno venga vamos para allá a correr ha quedado chulo el coche a ver cómo responde a ver qué tal se nos da ya sabéis que durante la carrera voy a dejar el vídeo libre de comentarios para que podáis escuchar y por ahí vamos marrocos y el firme resbala buena suerte habla mucho pero conduce de lujo hay que ganar 60 cerrada derecha a la izquierda sobre loma 40 al centro en loma 40 al centro sobre loma fácil izquierda en fácil derecha fácil izquierda en loma y salto 40 media derecha sobre loma media izquierda loma en media derecha 60 a la izquierda sobre loma en fácil derecha en fácil derecha en fácil derecha sobre asfalto loma larga fácil izquierda larga en fácil derecha 120 ojo frena media derecha sobre grava 60 cerrada direcha 60 cerrada derecha 60 cerrada direcha no atajes 60 a la media izquierda 60 a la media izquierda 60 cerrada derecha no atajes 40, horquilla izquierda 40, fácil izquierda, no atajes 120, al centro Media derecha, sobre asfalto, loma Rápida izquierda, larga, dentro En rápida derecha, larga, dentro, a meta Bueno, pues ya lo hemos visto No se nos ha dado demasiado bien Octava posición, hemos quedado últimos Ahí es nada Y bueno, un coche en el que claramente hay que acostumbrarse No es como el Subaru, es mucho más nervioso Mucho más inestable, aunque es algo más rápido La verdad, tiene muchísima más aceleración Pero bueno, será cuestión de ir acoplándose poco a poco Iremos utilizándolo en otras etapas A ver si mejoramos un poco Y bueno, a pesar de que las pistas aquí, como veis Están libres de obstáculos la mayoría de las veces Pues no me he sabido acoplar tampoco a la pista Y en fin, la verdad que ha sido una etapa un tanto deslucida Pero bueno, hemos quedado últimos ¿Qué vamos a hacer? No siempre vamos a quedar de los primeros Y nada, por lo menos hay que decir que el coche Fijaros aquí, madre mía Me he salido unos cuantos metros de la pista Y fijaros que es ancha, eh Pues nada, me he salido tres pueblos Y nada, mantendremos el diseño El diseño del coche la verdad que sí que es bonito Pero bueno, creo que habíamos cogido el pack de rally Creo que sí, lo tenemos incorporado Así que no sé Ha estado a punto de cogernos el que venía por detrás nuestro Así que fijaros lo mal que se nos ha dado En fin, la verdad que la pista No la recordaba, es muy chula Esta primera pista en Marrocos Atravesando estos pueblos del desierto Pero bueno Como digo, será cuestión de ir acoplándose Un poco más al coche No sé qué nos toca para la siguiente No sé si es rally también O es un desafío Creo que tenemos, fijaros aquí Cómo me iba pisando los talones El que venía detrás nuestro Menos mal que al menos no nos ha cogido Y ya solo hubiera faltado eso Bueno, creo que nos toca un desafío Pero bueno, si es rally Volveremos a usar este coche A ver si conseguimos acoplarnos a él Y conseguir hacer un buen resultado Con el Nissan este Tan chulo que acabamos de comprar Y nada, vamos a ver Hemos terminado ya la repetición Vamos a ver si hemos desbloqueado algo Aunque con este resultado Mucho me temo que no habremos desbloqueado nada interesante Vamos a darle a continuar Fijaros, nada Nos hemos quedado ahí Octavo con muy poco saldo Cuatro mil puntos Nos hemos ganado nada Muy poco Y nada Vamos a ver si se nos desbloquea alguna localización Alguna prueba nueva en el mapa La mayor prueba del calendario europeo Ah, pues mira Los juegos X Los juegos X Bueno, bueno Ya es hora de enfrentarnos en un desafío Ahí también tenemos un nuevo desafío Y nada Pues bueno, vamos a dejar el vídeo ya por aquí Como siempre os digo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Sobre todo si has llegado hasta aquí Nos vemos en el siguiente Hasta la vista Chao Vamos a ver si nos vemos en el próximo Vamos a ver si nos vemos en el próximo